El titular de la Dirección General de Seguridad Pública de Soledad de Graciano Sánchez, José Luis Urbano Campo, aseguró que los índices delictivos en el municipio van a la baja. Señaló que aparte de la implementación del Plan Cuadrante, se realizan operativos de manera constante para salvaguardar la integridad de los soledenses y al mismo tiempo disminuir el número de delitos que se registran en la ciudad. Hemos estado sacando operativos cada rato en forma intermitente, aparte del Plan Cuadrante han dado muy buenos resultados. Hemos disminuido considerablemente los delitos patrimoniales, aunque no puedo echar las campanas al vuelo porque de repente se me pueden disparar y decir, no, ya ve, usted es bien mentiroso. En ese sentido, detalló el número de hechos delictivos que se perpetuaron en las últimas 24 horas dentro del municipio y del cual afirma es menor al de hace algunos años. Las últimas 24 horas, gustaría leerles el índice que hemos tenido. En el robo de vehículos tuvimos cero, tuvimos dos motos robadas. En casa habitación tuvimos un robo a casa habitación, tuvimos un robo a negocio y cero robo a traducentes. Entonces, ¿quiere decir que sí, vamos por un buen camino? No, pues no, nada que ver muchísimo. Es cuando aquí se robaban hasta 20 carros diarios o 30, ¿no? Ustedes se acuerdan de eso. Entonces, ahorita ya vamos por buen camino, vamos a seguir trabajando. Por otra parte, mencionó la falta de más elementos policíacos para que se integren a la corporación. Sin embargo, aclaró que se trabaja de manera exhaustiva para que el nivel de inseguridad disminuya día a día. Tenemos muy poquita gente, hay muchas necesidades en el municipio, pero sin embargo, pues tenemos que hacer reingenierías. Tengo juntas a diario con mis mandos operativos, los vamos enseñando cómo. Les voy dando la idea que yo tengo en la cabeza, la poca experiencia de 40 años. Urbano Campo negó ser un director de escritorio, puesto que la mayoría de su trabajo la realiza en las calles. Situación que abona al desempeño policíaco y a los bajos índices delictivos. Estamos trabajando muy duro. El patrullaje es indispensable y más que nada la supervisión. Andar con ellos, ¿verdad? No quedarme yo en la oficina, sino andar con ellos, andar pendiente, vigilar lo que están haciendo para que se porten bien por un lado y por otro lado se refleje en la disminución. Finalmente, declaró que existe presencia policíaca en todas las colonias del municipio, sobre todo en aquellas que representan un foco rojo en términos de inseguridad. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.